Hola, muy buenas. Bienvenidos al programa de teatro de la segunda online que hacemos aquí en los estudios de televisión de la Universidad Finisterra. Tengo dos invitadas de lujo y una estupenda noticia. Las invitadas de lujo son Delfina Guzmán y Elisa Zulueta, que no sé quién está metido. Y la buena noticia es que ellas van a reestrenar una obra que fue un exitazo el año pasado, que se llama La Grabación. Les voy a mostrar estas imágenes para que se acuerden de qué estamos hablando. Son, son, son. Que bien vos notábamos, Constantinopla, los turcos, nos adorabas. ¿Pero leíste las cartas, por ejemplo? Las leí. Son bonitas las cartas, abuelita. Poquitas, sí. No sé si me alcanzas como para un libro. Quizás si tú me escribes como un gran prólogo. O me pasas más cartas que tendrás para mí. Yo creo que tienes mucho más que decir que lo que son en el libro. No hay nada más que agregar, Lúdita. Es mi vida de exiliado en París. Una exiliada feliz, y eso es raro. Me interesa como tú lo cuentas. Ese pensamiento hablado. Y por eso, te voy a grabar. ¿Cómo es la cosa? ¿Vas a hacer un libro o vas a editar un disco? Un disco no. Puede ser otra cosa en realidad. Un guión o un... Bueno, sí, puede ser otra obra de teatro. Va a ser una obra de teatro. Un artista, 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 un artista. Un artista, un artista, un artista, un artista. Un artista, un artista, un artista. No te gustó mi obra. No. No te gustó mi obra, a ti me la encantó. Ya, ¿dónde sacas eso? Me gustó muchísimo. La encontraste horrible, la encontraste absurda y la encontraste rara. Y me la encantó de un artista. Y un artista... Mira, mira, mira. Si te quieres te comparte. Masturba te comparte. Veo una película pornográfica, ves la revista pornográfica. Pero no recubre a tu... Pobre abuelo. Recubre a algo más moderno que tu pobre abuelo. ¿Te parece? Y mis padres se calentaban, se casaron por calentura. Bueno, esta es una obra de Rafael Bumusio que dirige Álvaro Villera y que estuvo en el GAMCO, veíamos ahí en el verano y por eso Elisa está tan desnudita, hacía mucho calor, va con esa sala y yo les decía que la buena noticia es que vuelve porque FITAM tiene un ciclo que se llama Teatro Hoy y incorporó esta obra y van a estar entre el 13 y el 22 de junio. Delfina, Elisa, de verdad, de verdad que para mí es súper un honor que estén aquí. Hay una fundación que se llama Hay Mujeres que la dirige la María María Los Ángeles Fernández, Fundación Chile 21 y que ella sostiene que existe, hay mujeres, la crearon porque está bueno de que en montones de lados no existan mujeres. Bueno, este es el caso que uno puede decir hay mujeres potentes porque La Delfina es una actriz maravillosa, yo creo que muchas obras y con el perdón de Rafael Bumusio va la gente a verla porque está La Delfina no estoy diciendo que esta no valga la pena, esta va a ver esta genial porque además está inspirada en Marta Rivas que es su abuela que evidentemente la adora y además que era tu amiga. Y La Elisa, que a lo mejor ustedes la han visto en televisión porque hace telenovelas, pero es una dramaturga súper importante que ha hecho obras lindísimas que también le ha ido maravilloso a Gladys yo creo que la mayoría de la gente no se le ha olvidado la de Pérez que además Álvaro hizo una película en fin, y lo bueno es que estén de vuelta ya han ensayado muchísimo y antes supe que habían ensayado mucho como esta segunda vuelta de abuela y nieta y además que tú eras amiga de Marta Rivas y te pareces, dicen. Fui amiga. Murió la Marta. Sí, obviamente, por eso digo, eras amiga pero, y te pareces, nada más se parece, ¿no? Fíjate que me muero de Ana Rivas. Físicamente no, 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 pero en personalidades, sí, no. Sí, tienen ese parpajo. Hay todo un mundo de mujeres de esa época la Marta es como 10 años mayor que yo, una cosa. Era. Acláremelo. Oye, pero sabes tú, apóstol, de tu primera parte de tu introducción de las mujeres yo te voy a decir que no es por exceso de subjetividad porque la subjetividad siempre tiene que ser excesiva pero esta niñita, oye, esta pajarita que yo adoro que es mi nieta del alma si no fuera por ella, esto yo no habría podido hacer esta obra. ¿Tanto así? Eso es una condición femenina que de repente cuando la amistad es profunda se establecen lazos indestructibles artísticos, intelectuales. ¿Pero tú la tecesa conocieron ahora a raíz de esa? No, antes. Un poquito antes. Hicimos una teleserie junta, Dava y Obrero. Dava y Obrero, sí. Ah, estuvieron en esa, pero no se veían así como en el elenco. Sí, claro. Y la que la juntó fue Rafael, ¿o no? Álvaro. Álvaro. Álvaro, claro. Es que cuando yo leí el cuento de Rafael o una carta que tenía su abuela yo dije, pero esta señora es la delfina de un mano no es tu abuela o tu abuela es la delfina de un mano. Viste, viste que se almó una cosa muy milagrosa, muy bonita, muy poética. Y que yo pienso que no sé que en otra hubiera podido en ir de actrices buenas y todo pero como encarnar desde desde un entendimiento tan profundo como la delfina entiende a la Marta. Y porque además lo que yo decía que tú eras amiga porque tú contabas que fueron juntas en algún momento la universidad Exactamente, fuimos juntas. Y tuvieron esta amistad por un poco lo que dice la Elisa porque yo creo que era parecía yo no la conocí naturalmente pero Rafa la describe tanto y habla tanto de ella que uno se imagina, ¿me entiende? Además estas mismas cartas, esta misma obra. Sí, había algo muy bien que nos juntaba las dos con la Marta el tipo de humor que es el mismo humor que tiene Rafita y que tiene esta. Porque de repente ese mundo del humor es muy especial porque no es ser divertida nomás. No, es el humor del quiebre. Entender, entender las cosas de un punto de vista distinto. Sí, eso es. Eso es muy bonito. Pero ahora, cuando tú dices que si no fuera por esta niñita que es Elisa que, oye, aparte yo quiero insistir a Elisa a mí me parece una persona admirable tiene una tremenda carrera por delante cosas muy buenas. Ojalá, ojalá, hija, ojalá. Sí, 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 sí. No doubt. Ella más disciplinaba a trabajar y todo. No doubt. Yo creo que sí yo creo que es importante la presencia tuya no solamente porque me doy cuenta que se aviene maravillosamente sino porque el texto es más o menos largo, Delfina. ¿Hora y media? No, hora diez. Hora diez, pero imagínate que fuera un monólogo. No, me haces como un oricuarto. Ah, ¿sí? Sí. Son cuarenta y tantas páginas que me tengo que meter aquí. Pero va a una velocidad es muy rápida, muy vertiginosa. Es vertiginosa, sí. Es muy delirante. Pero un oricuarto no, un oricuarto es mucho. Ya te la quisiera yo a los 86 años estar con esa memoria. Pero me cuesta, no te creas tú, me da susto. Pero esta manera delirante de entender la política chilena es muy fascinante de parte de la autora porque el análisis racional de lo que son los chilenos yo entiendo que hay mucha ciencia y hay historiadores y qué sé yo. Pero hay una cosa que tú nunca vas a poder entender si no la vives. Y esta manera de vivir y sobrevivir a la antinomia porque fascismo por un lado, comunismo por el otro se juntan de repente en una sola persona con la rapidez del rayo. Este mundo chileno, entonces tú ves al veato, más veato, de repente que Stalin se queda chico. y al contrario un comunista muy profundo de repente pero tira a los ángeles para arriba se los pone en la mano. Ese mundo bipolar y esos son los chilenos muy bipolar. Como lo dijo Arinat en su oportunidad. Somos muy bipolar, si no me equivoco. Claro. Pero lo que yo decía estoy pensando en lo largo que si fuera un monólogo te das cuenta una hora y cuarto. ¿Es prácticamente eso? Es prácticamente eso. Son dos personas. Son dos personas y tú, bueno, nosotros lo vimos en las imágenes, tú de alguna manera le estás permanentemente dando el pie, dándole la posibilidad de que ella vaya no solamente relatando sino que mostrándose como es, que es lo rico de este ser que yo no me atrevo a llamar un personaje porque es una persona que existió. Es un raro, que rara es. Pero existió pero está ficcionado. Rafael Musil lo que hizo en la obra de teatro es, a diferencia de su libro que la muestra mucho más como es, acá ficcionó y ficcionó un poco a esta abuela en pos de contar una historia que sea dramáticamente interesante. O sea... Claro, en el fondo es un análisis político que hace... Y él presta a su abuela la modifica un poco para hablar de esto. Porque ella da la tónica de esta dualidad permanente, ¿me entiendes tú? que no se puede romper, no se puede abrir. Está cerrada y junta. La extrema derecha, la extrema izquierda, la derecha con la izquierda, todo pegado, 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 pegado y de repente se abre un poquito empiezan los votos y se vuelven a pegar. Eso es chile. Eso es chile. Lo que tú estás diciendo en el fondo es que lo fascinante que tiene esta obra aparte de la personalidad de esta mujer que es muy atractiva y que pasa por el tema del humor es que finalmente se está relatando la historia política de Chile a través de este personaje que es un personaje de la aristocracia chilena pero es un personaje atípico a la vez por lo tanto hace un cruce como hace otros lados. Va de polo a polo y una persona que vivió ¿cuánto? Un siglo casi. Entonces... Nació en 1914. Claro, 1914. Entonces, las guerras mundiales, el exilio Ibañe, exilio de Pinochet, o sea, la vuelta a esta democracia rara, todo eso lo vivió y transitó entre tener todo, no tener nada. Entonces, exilio, vuelta a irse, vuelve a Chile, la vuelven a exiliar, chica, grande. No hay las posturas, las posturas, por ejemplo, ella es una mujer que no cree en la propiedad, cosa que es rarísima, una mujer de clase alta. Y rica hasta cierto momento. No cree en la propiedad, pero está completamente de acuerdo con la reforma agraria, por ejemplo. Cuenta que tener un fondo ya es la azotiquería más grande que existe. Entonces, esta mezcla de traga en contra de la propiedad y por otro lado, esta es mi casa, yo la compré, yo la pago. Claro. Claro, ese como desprecio de la propiedad que solamente pueden tener las personas que saben que tienen o que saben que todo va a estar bien. Sí. Y por eso es interesante. Claro, es un buen punto. Elisa no lo había pensado, tienes toda la razón. O sea, solamente uno puede ser desligada en la medida que tú sabes que el mundo te está protegiendo. Que tienes un círculo que te está protegiendo. Exactamente. Pero fíjate que es cierto eso, lo de la protección, pero fíjate que yo conversaba con los hijos de la Marta y la Manuela sobre todo me decía, yo nunca me había dado cuenta lo sola que era mi mamá. Porque estas posturas tan extremas, tan delirantes, porque esa es la palabra, tan delirantes, también te marginan del diario vivir. Porque sales con cosas tan antagónicas, tan difíciles de entender que comienzas tú a actuar en un lenguaje muy críptico para explicarte todo. Entonces, pierdes contacto de repente con la gente. Y te alejas de los grupos. Porque de pronto cuando estás es como en un grupo que todos pensamos más o menos igual, tú estás como guarecía. Pero una persona que va siempre contra la corriente. Rompiendo, rompiendo, rompiendo. Sí. Y también habla de la vejez. O sea, de su... Y que la vejez es más sola. Porque no tienes, no sé, una actividad laboral tan permanente. Tu familia, si es que la tiene, ya está haciendo su vida. Tiene sus cosas que hacer. Y también y habla de eso, pues, de la vejez, de la muerte, de lo sola que es la vejez. Y esta nieta es muy bonito también, estoy pensando, mira, me acordé cuando hablabas de eso, no sé si la vieron en una película que no se echó, por supuesto, acá, que se llama Nebrasca. Ah, sí. que es preciosa, que también es una historia de un padre muy viejo, ya, y su hijo está bien delerante del tamal y hace muchas cosas por él y uno dice, muy linda porque al final es un acto de amor, digamos, seguir las cosas que hace este viejo y tiene que ver con eso, ya hay una soledad de ahí y de cosas no resueltas también porque hay un minuto de tu edad y fíjate que aquí hay una cosa muy atractiva en el personaje esta niñita, fíjate que tú te das cuenta que después de toda la ronda de siglos, la ronda de cambios, la ronda de actitudes de todo, vuelve lo mismo porque ella en el fondo admite en un monólogo precioso que el final de la obra que ella es igual a su abuela. ¿Contó el final? No, no lo conté el final. No, no lo contó. No, pero, bueno, por algo estás con ella también, por algo te acercas tú a ella a recoger su historia. Sí, es que eso es lo que iba a decir, que es como, yo encuentro que es como una oda a la tradición oral, eso siento que es la obra porque no hay como contar la historia si es que no la escuchas de alguien que la vivió porque un análisis yo podría quizás hablarte paupérrimamente de, no sé, de la dictadura en Argentina pero no la viví y no sé pero es distinto y yo siento que nuestra generación o los tiempos que corren se ha olvidado se ha olvidado un poco de ir a recoger en primera fuente tienes razón tienes toda razón y eso siento que es un poco la obra como ir a averiguar quiénes somos quiénes somos o qué somos de alguien que vivió además muy rico porque lo bonito que tiene es esta mujer profundamente contradictoria como dices tú que es como es la realidad finalmente como es la verdad si las personas no somos una pura cosa una cosa al revés somos llenas de contradicciones entonces cuando esta nieta va y escucha a esta mujer que se dice súper de izquierda y que trata como le dices a la nana de esta china tal por cual estas contradicciones puta asquerosa le dice le dice a la empleada puta asquerosa y después está en contra de los momios que también los encuentran asquerosos es todo como dices tú es todo está todo como es en esa otra cosa que tiene muy bonita la obra que yo nunca he dicho tanta grosería arriba del escenario arriba del escenario arriba del escenario pero sí bueno me encanta es que es que fíjate que el garabato chileno la que lo sabe decir la que lo sabe entender la que sabe por qué lo dice y cómo lo dice es una belleza tiene una lírica una lírica increíble que a mí me encanta pero el que sabe decirlo como dices tú sí como dices tú oye yo tengo una una curiosidad tú prácticamente te desnudas en el escenario o qué hay desnudos en la obra hay desnudos bueno casi ya ok ok casi yo voy a ofrecer mostrar a los pobres espectadores esta señora cualidad que tiene desnudita pobrecito no se merecen semejante horror no 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 oye a propósito de eso déjame contarte un cuento cortito 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 de la Marta Riva la digamos la modelo la que inspira este personaje tú sabes que llegó un día me llamaba por teléfono y me dice es que tú no sabes lo que me ha hecho Rafa Rafa el marido Rafa el hermoso el famoso senador de la república me arrendó una casa en Reñaca pero qué cosa más rica pero vas a pasar un verano divino mi hijita entro al baño a darme mi primer baño de tina le gustaban mucho los baños de tina el baño de tina me salgo de la tina mi hijita y había un espejo de cuerpo entero y me miro yo y digo Rafa es un santo en acostarse conmigo o sea que según ella había hecho Rafa todo eso para que ella se diera cuenta de lo espantosa que estaba y lo agradecía que tenía que estar y lo agradecía que tenía que ser de que él se en las nochecitas le hiciera sus cariñitos ese es el humor de ella bueno claro no buenísimo y que ya me te lo cuentas bueno no es verdad no sale desnuda pero sale en paños menores como se diría sí paños medias menores sí me cuido más que pueda por mis niñitos hijos quienes tengo pavor dime eso ¿te dio pudor? ¿mucho pudor? no 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 fíjate que cuando estoy en el escenario todo es tan distinto porque claro es un espacio tan virtual que estás en otro mundo pero cuando sabía que habían ido los niños a verme me ponía un poquitito nerviosa un poquitito nerviosa bueno y los niños a todo esto los niños son además la familia de Rafa esto es un personaje que tiene que ver como bien decimos con todo Chile o sea aquí hija descendiente por cantidad está Marco el meo está la manuela la manuela y todo claro pero por eso siento que Rafael igual fue a ver protegió un poco también o sea hay harto de ficción porque hay una familia que si no lo van a matar joven es muy desagradable pero a diferencia yo creo que esta señora en el escenario no guarda nada no guarda nada muestra su cuerpo a esta edad expone su vejez a esta edad expone lo que le está viviendo y lo que le va a tocar vivir con una valentía que es o sea hablar de la muerte es muy difícil hablar en serio de la muerte hablar en serio de la muerte en serio y riéndose también claro en serio me refiero a que uno puede hablar de la muerte ahora y decir mira por aquí me atropello en camión pero la verdad es que estoy sana la probabilidad es poca pero cuando tú estás tienes mucha edad eso es lo que digo yo ya es más verdad pero en realidad tu camino me ha afectado si no si 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 mira cuando termino la obra por ejemplo siempre pasa nos pasa la crisis que cuando terminamos una obra es como cuando tú te quedas con el síndrome postparto que te quedas como si después ha tenido esa energía pendiente vibrante y alerta se acaban las tensiones me costó terminar la obra me costó mucho pero además ese enfrentamiento con la muerte porque el cuerpo no sabe que tú estás jugando pues el cuerpo hace nomás lo que tú le mandas lo que aquí le mandas pero no sabes que estás jugando entonces morirte en el escenario no es fácil no es fácil para hacerlo no puede estar cerrar los ojos y listo pero la verdad es que después me quedaban cosas tú crees que tú crees que eso fue lo más difícil o no del montaje no fue difícil en el sentido de no fue inaguantable porque yo tuve un elenco un equipo de trabajo absolutamente esplendoroso y esa es la palabra esplendoroso todos es decir yo me sentía tan acogida tan protegida tan querida tan alabada además porque todo encontraba brutal lo que yo hacía y yo soy muy insegura yo cuando yo nacco todo lo que yo hago siempre me miro y digo ay que espanto esa vieja estúpida para qué hacer eso siempre pienso eso y no me sentí muy apoyada muy apoyada fue una experiencia que si fuera la última que podría ser es un final muy lindo muy bonito y si tú ibas a decir que cuando te dije cuál es la parte más difícil no es que fue un proceso eterno o sea fue un proceso súper largo al principio de transformar toda la lírica y narrativa de Rafael en un texto dramático y después ocho meses de ensayo y uno una obra de teatro la ensaya tres con suerte tres meses pero ocho en invierno grabando teleserie las dos y fue difícil con mucho texto con un texto difícil fue largo fue cansador entonces llegamos a estrenar agotada claro cansada entonces y tenía un compromiso emocional que nosotros no nos dimos cuenta y ya éramos abuela y nieta fue como de una intensidad como dice la elfina solo ocurre a las mujeres porque es que es verdad yo las veo ahora las vi llegar y eso y es bien fuerte este el vínculo que desarrollaron muy fuerte eso es lo lindo de la mística de ese espacio mitológico que es el escenario pero y ese periodo que ustedes dejaron de hacerla ahora porque la remontan ahora se siguieron viendo porque aún no tenemos si se siguieron viendo y nos llamamos no yo llamo para cada rato ya somos abuela y nieta y ahora retomaron estos ensayos pero no tan exhaustivamente no nos juntamos en la casa como las señoras que somos tomamos té y pasamos la hoja y hoy día recién empezamos a ensayar con Álvaro con el director claro y ya va a estrenar el próximo viernes para el próximo el próximo viernes 13 sí el próximo viernes 13 y está bien segura sí es interesante yo creo que retomar una obra sobre todo una obra que fue muy exitosa ustedes esperaban eso nunca se sabe que va a pasar con el público incluso con la crítica ¿no? ¿ustedes esperaban este tremendo éxito que tuvieron? no yo no sabía yo de público sí porque La delfina es tú la viste llegar la saluda todo el mundo pero no la saluda le da besos o sea la gente la quiere aquí piden que le tomen foto aquí tuve que tomar una foto sí entonces no por ese lado por el lado el público yo sabía que íbamos a tener público aparte que el GAM tiene una gestión de publicidad increíble es verdad está súper bien armado eso entonces yo no tenía miedo pero de la que le iba a pasar a la gente no sé gente que llegaba llorando pero con moco al camarín mucha gente lloraba pero y cabros muchachos jóvenes por ejemplo lloraban 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 tremendo me acuerdo yo de Castel me paraba y dije pero lindo sientes si tome agua si tome agua pues soy bonita tú lo consola así un poco claro bueno porque todos yo creo que todos tenemos abuela todos tenemos mamá todos tenemos el tema de la muerte si no te toca o el tema de la vejeo o el tema de la historia del exilio hay 200 temas uno te va a tocar yo creo uno te va a arremeser uno te va a arremeser claro y abrir la puerta pero la puerta hasta el fondo de los sentimientos porque no me vas a decir tú que la comedia romántica y todo eso que bien sabemos y que está muy bien interpretada por Hollywood no es lo mismo que abrir el alma a los sentimientos más profundos y que tú los asumas y en la medida que la actriz y el actor los asumen el público se siente también interpelado a asumir sus propios sentimientos profundos que no es fácil enfrentarlos entonces ahí hay un tránsito un lenguaje muy especial y lo que hace el humor que el humor es una trampa entonces el humor lo que hace es como te lleva, te lleva y de repente te suelta y te deja como en la verdad más verdad claro y tú no te diste cuenta cuando llegaste ahí te suelta el estómago como digo yo salta ahí y te pagan el puñete te suelta ¿cachai? tú no te das cuenta cuando cuando llegó cuando llegó cuando llegó lo cruel lo crudo lo crudo y lo verdaderamente dramático lo que dices tú o sea la diferencia es de una comedia romántica por ejemplo además que es significativo que la obra entera transcurra en tu cama no sé en la pieza en la pieza en la pieza en la pieza quiero decir bueno que hay una cama y una silla exacto hay una cama y una silla y tú te mueves entre la silla y la cama y salta que se yo y esto de la grabación y todo el cuento pero es ahí o sea es muy íntimo es lo que tú dices es muy íntimo y tú vas a ver a esta abuela porque la abuela ya no está saliendo en un rigor te fijas entonces sale con la cabeza ella cree que sale pero no sale se inventa salida se inventa salida pero no sale bueno pero en todo caso estos ensayos estoy viendo como dice son mucho más aliviados que esos meses mucho más sí porque la volvimos a hacer para Santiago a mil entonces tuvimos como un verano una repasadita después nos fuimos a otro lado no me acuerdo a la Serena estuvieron en la Serena ¿cómo estuvo eso? más no encuentro que la gente fuera de Santiago está ávida ávida sedienta estamos con la Elisa las dos muy como te dije en el aire con respecto a una gira que tenemos a Montevideo ¿qué va a pasar con esta obra entre los uruguayos? es un espectador muy inteligente el uruguayo muy profundo muy fruto esta película esta obra es muy muy chilena pero esta obra es tan chilena yo no sé si es tan chilena en su lenguaje sí en su lenguaje sí cuenta la historia sí cuenta la historia de Chile como decíamos nosotros pero eso no se parece en nuestra historia sí claro por supuesto a la historia de toda América Latina claro pero hay toda la parte humor por ejemplo todo lo que te decía yo de los garabatos yo te juro que me da risa porque siempre en primera fila uno cansa mirar yo nunca miro el público me asusto pero aquí alcanzo mirar porque está muy cerca la historia más o menos chico y cuando yo lanzo unas que no te las voy a decir aquí porque son a todo dar miro la cara de horror porque hay muchas señoras aquí muchas señoras sí porque lo dice como dices tú con mucha tranquilidad lo digo yo en la vida real si además yo sigo habla igual y la Marta habla igual hablaba igual hablaba exactamente igual bueno estamos con el tiempo de verdad se los agradezco y vuelvo a decirle que es un orgullo haberlas tenido aquí como dice Elisa ella que es toda una estrella pero ella como dice la delfina no podía llegar al estudio porque había sacado el foto y la gente como en el que te veía en autógrafo y sí son unos aparte muy populares unos tremendos talentos y es una suerte que esta obra vuelva al GAM es un periodo más o menos cortito sí estamos la valentía de hacer teatro con el mundial bien dicho 13 al 22 pero en el fondo hay muchísimas entradas vendidas y eso habla de que hay gente que igual está dispuesta delfina no digas nada contra el mundial porque voy a enojar contigo no vas a decir nada contra el mundial no nada no no porque te van no no hay nadie la van a trolear ni por si te da tuite pero son solamente siete funciones desde el 13 de junio 13 14 15 y después 19 20 21 22 la semana siguiente en el centro GAM la entrada se pueden comprar en fitan.cl en Teatro Hoy Teatro Hoy es el ciclo que nos invita que nos convoca y se pueden comprar ahí por internet en el GAM en el Costanera Center también hay un puesto y quedan pocas entonces hay que purarse hay que purarse horario estamos en la sala grande a las ocho a las ocho a las ocho están en la sala grande sí la pasada que es estupenda esa sala estamos en la sala grande y quedan pocas entradas de todas formas se ve bien de todos lados porque es una sala no hay que estar muy taquilla y se ve de todos lados es muy buena sala muy buena sala se ve de todos lados se escucha de todos lados se va a escuchar se nos va a escuchar tiene mejor audio que la sala que estábamos antes que era más chiquitita pero teníamos que apoyarnos pero la sala donde estuvieron antes era más improvisada porque era una sala de ensayo una sala de teatro que había tanta cartelera y oferta que el GAM la habilitó y menos mal porque tiene una cartelera grande es verdad, que bueno que estén en esa sala estupenda se oye de todas partes y se ve muy bien de todas partes lo digo yo porque soy súper chica y siempre alguien me tapa así que compren sus entradas ya, ya, ya ya, porque después siempre le dicen es que no alcancé no, 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 hay que decirlo bueno, muchísimas gracias y nosotros nos vemos en un próximo programa sobre teatro aquí en la segunda.com en los estudios de televisión de la Universidad Finisterra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!